En primer lugar, gracias a Dios y gracias al alcalde que nos está apoyando en esta parte. Siempre nos va a venir trabajando, no conozco a nosotros, siempre ligado a este pueblo. Estamos trabajando para nuestros agricultores y nuestra población. Mis felicitaciones para ustedes, más que todo para el alcalde, y el alcalde de Progreso, que es el ingeniero Silvio Valera. Le agradecemos su presencia, que nos dio a conocer que la presión de la carretera de las vidas la está cumpliendo, como hemos pensado. Ya estamos viendo toda la población, y tanto también como autoridad de la provincia de Tocache, que han venido a ver las obras que están haciendo. Es la verdad que nosotros nos sentimos muy felices y orgullosos, y también al ver las obras que están cumpliendo. Este trabajo beneficia a muchas comunidades, desde el cruce de Pacota hacia la comunidad de Río Blanco. Bueno, aproximadamente de las 800 personas está este mejoramiento de vías que están haciendo, porque tenemos por Ibañez Azul y otros rectores más adentro que están pasando por este lugar. Esa es la gran alegría que de los pobladores, que quizás tienen ese gran empeño en hacer estas mejoras, de este mejoramiento de esta carretera. Los agricultores que tienen las ganas de mejorar su calidad de vida, y nosotros estamos contribuyendo, mejorando el acceso y la transitabilidad en todas nuestras vías. Estamos sacando, tanto de primer lugar de Ibañez, que es primeramente el cacao, el maíz y otros productos más. Y acá de la sur también, con las mismas condiciones, la gran producción de cacao, como Río Blanco también, que estamos sacando cantidad de cacao para que comercializamos al nuevo progreso, de los cuales quizás nos sentimos muy orgullosos por apoyarnos al alcalde. Estamos trabajando para tener un distrito sostenible.